hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de a3d prints hoy os traigo un vídeo sobre una reparación una creación de una pieza y es que creía importante traer este tipo de vídeo porque al fin y al cabo la impresión 3d es algo más que hacer figuritas podemos hacer cualquier tipo de pieza que se nos rompa y hoy vamos a ver cómo hacer una además bastante pequeña bueno para poneros un poco en contexto deciros que para los que no lo sepáis la creación de una pieza o una reproducción de una pieza ya existente se denomina ingeniería inversa y lo que vamos a hacer ahora va a ser con esta pieza que ya tenemos tenemos algunas de las medidas aunque esté rota vamos a reproducirla como si estuviese completa y lo haremos gracias a una fotografía que yo en este caso voy a diseñar con el ipad pro de 2020 y el programa shaper 3d pero evidentemente para que nuestra pieza sea fiable y precisa tendremos que irnos apoyando en medidas cogidas con un pie de rey el tema del diseño en la aplicación del ipad pro la voy a pasar a cámara rápida porque no sea muy pesado pero me gustaría que me dijeseis en comentarios si os gustaría que os enseñase a usar esta aplicación por favor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, como habéis podido ver, la aplicación es bastante potente, se pueden hacer todo tipo de piezas en ella y desde luego si os gustaría que os enseñase un poco acerca de esta aplicación, pues solamente tendréis que ponerlo en comentarios y os iré enseñando algunos truquillos. Ahora que ya tenemos el diseño, vamos a imprimirlo. Yo en mi caso lo he impreso en R850 de Sakata, que es un filamento bastante resistente y económico. Para todo el que esté interesado en adquirirlo, os dejaré enlace en la descripción. Como veis, la pieza ha quedado prácticamente clavada. Vamos a imprimirlo. Cuando he diseñado la pieza, el agujero lo he hecho exactamente del mismo diámetro que el tornillo. De esta forma, el tornillo va a caber por el hueco, pero le va a costar un poco pasar y nos tendremos que ayudar del destornillador. Con esto lo que haremos será una pequeña rosca en las paredes de la pieza y vamos a conseguir que se adhiera y se agarre bastante mejor el tornillo. ¿Qué si lo hubiéramos hecho bastante más holgado? Si lo hubiéramos hecho más holgado, el tornillo entra sin problemas, pero solamente tendría rosca la parte de la pinza. De esta forma, está roscado desde el principio hasta el final de la pieza. Y si os dais cuenta, yo también lo he hecho un poquito más grueso por la parte exterior que no afectaría al diseño y sí que le daría una rigidez extra. También he intentado acentuar un poco los redondeos para darle mayor estabilidad. Bueno, pues ya lo tenemos montado y vamos a probarlo. Bueno, pues como vemos funciona perfectamente, se adapta muy bien a la forma del micrófono. Hemos conseguido respetar el diseño intentando mejorar un poco la resistencia de la pieza. Como conclusión del vídeo os quería decir que gracias a la impresión 3D podemos alargar la vida útil de muchos de nuestros objetos cotidianos. Bueno printers y con esto me despido. Ha sido un vídeo diferente y si os gusta este tipo de contenido me lo podéis hacer saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo printers.